El gobierno del presidente Petro están hablando de la construcción de un nuevo modelo de salud, de un sistema preventivo de salud. Y dados pasos en ese sentido, por un lado, y de manera simultánea, nombran a Aldo Cadena, presidente de la nueva EPS, así se llama esta EPS, 10 millones de afiliados. Y por el otro lado, varios ministerios y el SENA firman un convenio para construir 11.000 puestos de salud que van a ser mejorados vía SENA, van a capacitar a las juntas de acción comunal para convertir esos puestos, esos centros de atención en la punta de lanza, los famosos CAP que planea la reforma a la salud. Señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy afectuoso a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Ministro, se dice facilísimo esto, que el gobierno quiere construir 11.000 puestos de salud. ¿Cómo van a hacerlo a través del SENA y a través de las juntas de acción comunal? Néstor, para que funcione el modelo de salud predictivo que queremos trabajar nosotros, evidentemente tenemos que tener unos espacios en las zonas más alejadas, donde no hay atención en salud, para poder atender a los ciudadanos. Yo siempre planteo un ejemplo del niño que vive en la Alta Guajira, puede tener su carnet de salud, pero si necesita la atención, un viaje de 6, 7 horas a encontrar el sitio en donde lo atiendan, no solo es profundamente caro, sino que a lo mejor no tiene los recursos, se queda con el carnet, pero se queda sin la atención. Entonces, nosotros queremos llegar allá con equipos médicos, el ministerio, el ministro Guillermo Alfonso, está trabajando en ello. Ayer, si mi memoria no me falla, nos entregó una cifra, ya han venido montando cerca de 4.000 equipos médicos, con médicos, psicólogos, enfermeras, promotoras de salud, que están llegando a los territorios más alejados. Ellos necesitan unos espacios, en algunos casos para quedarse, para atender a la gente, y en otros casos para simplemente atender a la gente. Y tienen unos números de CAP, que son sitios donde atenderán a la gente, y entonces hay que ver cómo construimos todos. Pero, ¿qué encontramos? Pero, ministro, déjeme, déjeme, si me permite, ahí le voy haciendo, le voy haciendo algunas dudas que me surgen. ¿La atención en los centros de salud en todos los municipios de Colombia no es función de los alcaldes? Eso es parte de la estrategia. Entonces, hay una mayor inversión en salud. De hecho, creo que casi que doblamos, o un poco más que doblar, la inversión en salud. Segundo, Néstor, nosotros tenemos que entrar en una revisión de la fórmula para darle la participación de los ingresos corrientes de la nación a los municipios, para que ellos puedan hacer su inversión social en salud y educación. Pues esos recursos mantendrán estos equipos en el futuro, equipos que hay que comenzar a montar. Y obviamente, este es un programa que lo tenemos que trabajar con alcaldes. Esto no solo es SENA, Ministerio de Salud. No, claro, pero quiero saber, ustedes dicen, vamos a hacer que esos centros, que esos pequeños hospitales o pequeñas clínicas, los construyan las juntas de acción comunal. ¿Quién contrata a la Junta de Acción Comunal? A ver, una primera claridad. El Ministerio tiene una serie de gestores en las zonas más alejadas del país, gestores de convivencia. Y se nos ocurrió, después de una reunión con trece alcaldes del CESAR, que nos dijeron, oiga, tengo tres puestos de salud cerrados, otro médico tengo uno, otro tengo cinco. Dije, un momentico, allá hay una infraestructura interesante, revisémosla. Hicimos un primer barrido y en el primer barrido encontramos mil quinientos centros de salud cerrados que pueden prestar un excelente servicio si le hacemos un mantenimiento. Algunos de ellos, pues obviamente hay que ir a hacer una visita técnica, ver si tienen bien los servicios de agua, de luz. Pero además, si tú le metes una platica, pues no hay que construir esos mil quinientos. Entonces, están ahí y es arreglarlos y coinciden con las zonas en donde queremos hacer presencia. Entonces, ¿cómo se hace el convenio? Es bueno el ejemplo. Hay mil quinientos puestos abandonados. ¿Por qué se va a meter el gobierno nacional en un problema que es estrictamente municipal? Si usted me dice, la queja es de trece alcaldes de la costa. Porque esto, en todos los servicios del Estado, existe un principio que es el de la concurrencia. Y la concurrencia es que todo el mundo hace sus aportes en la medida de sus posibilidades para arreglar esto. Y la idea es, obviamente, en esta convocatoria, que no es la única estrategia para construir los puestos. Entonces, habrán unos hospitales nivel uno, habrán unos CAPS más complejos que, evidentemente, no se trabajarán con las juntas, sino directamente o el ministerio o con los alcaldes. Pues, en este caso, sí necesitamos, en esta estrategia, sí necesitamos a los alcaldes, a las juntas de acción comunal. ¿Cuál es la idea? Y es muy sencilla. Néstor, y nace de experiencias que ya han existido en Colombia. Yo fui alcalde en el 92 y yo construí cerca de cuatro mil viviendas con el SENA. El SENA tiene una capacidad técnica en todos los rincones del país. Ellos tienen ingenieros, topógrafos, tienen maestros constructores. Reparar un puesto de salud y ponerlo a punto, hemos hecho unas primeras revisiones, no necesita una gran complejidad técnica. Si un ingeniero nos dice qué hay que hacer, el maestro puede dirigir eso. ¿Y qué hacemos? Le decimos a la Junta, venga, revise qué puesto de salud tiene en su localidad. Le decimos, ministro, le decimos quién es, una entidad del gobierno va a contratar esa junta. El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior abre una convocatoria después del comedio con el Ministerio de Salud y con el SENA. Entonces, levanta la mano la Junta de Chup Comunal de un barrio deprimido, de una ciudad, de una zona rural. Ok. Dice, nosotros queremos arreglar el puesto de salud. ¿Y arreglan el puesto de salud? Les entregamos los recursos, pero, ojo, Néstor, no simplemente les entregamos los recursos, les entregamos una capacidad técnica en donde haya una revisión. Pero, ministro, a ver, vuelvo, a ver, me estoy imaginando la escena. La Junta de Acción Comunal, deme un nombre de un pueblo de estos, por ejemplo. Bueno, vamos a la zona de La Tetilla, en Popayán. Ok, La Tetilla, en Popayán. La Junta va a construir el centro de atención primaria en La Tetilla, en Popayán. Va a mejorarlo. Bueno, el centro está abandonado. Exacto. Está vuelto nada y lo van a construir. ¿Cómo saben los señores de la Junta de Acción Comunal dónde hay que poner los temas de energía, de electricidad, dónde va el oxígeno? Porque un centro de atención, un centro hospitalario, no se construye con el mismo criterio de vamos a construir una casita para nosotros, para vivir. Requiere unas condiciones técnicas, ¿verdad? Toda la razón, y por eso no le vamos a pedir a las juntas que hagan hospitales. Los hospitales los hará o el ministerio, o los departamentos, o los municipios. Las juntas lo que nos van a ayudar es arreglar unos centros de salud. No los vamos a dejar solos. Por ello, entra el SENA y entran los municipios. El SENA y los municipios hacen el acompañamiento técnico con ingenieros y con maestros constructores que hacen lo que tú, con buen juicio, estás planteando. ¿Cómo arreglamos el puesto de salud? ¿Por qué hay que hacer esta pared así? ¿Por qué hay que hacer este mesón así? Entonces, se le indica, a la gente se la prepara, se le entrega los recursos, y la propia comunidad compra los materiales, o el SENA le ayuda a comprar los materiales para que salgan a un buen precio, y ellos mismos, con la gente de la propia localidad, generando un empleo en las zonas más alejadas del país, nos arreglan su centro. Entonces, son 200, 300, hasta 500 millones, para que ellos no solo arreglen el centro en donde van a atender, a su propia gente, con acompañamiento... Usted le va a dar a cada Junta, Ministro, a cada Junta de Acción Comunal, ¿cuánta plata, más o menos, déme un cálculo? Estamos, el convenio lo estamos cerrando, pero puede ser recursos que van de los 200 a los 500 millones de pesos, depende del proyecto que tiene que ser revisado, por supuesto. Entonces, Ministro, usted me da un buen ejemplo. Usted es caucano, y me pone el ejemplo de una vereda del Cauca, ¿cierto? La Tetilla. Sí, sí, señor. Entonces, ahora, el Ministro caucano, el Ministro del Interior, ¿va a dedicarse a construir centros de salud? No, el Ministro... No el Ministerio de Salud, sino el Ministro del Interior. El Ministerio del Interior tiene registrado 65.000 Juntas de Acción Comunal. Conoce a los presidentes de Acción Comunal. Saben cómo vienen funcionando. La relación de las Juntas de Acción Comunal está mediada a través de la Dirección de Democracia del Ministerio del Interior. Y como conocemos en dónde están las Juntas, conocemos sus capacidades técnicas, nos prestamos para que con el Ministerio de Salud y con el apoyo del SENA comencemos a recuperar puestos de salud que se cerraron hace unas décadas por el cambio de modelo que ocurrió con la ley 100. Sí. ¿La plata de dónde sale, Ministro? ¿La plata sale del SENA o sale del Ministerio del Interior? Sale de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. El Ministerio del Interior tiene un fondo que es un fondo de proyectos y con ese fondo de proyectos hemos pensado dirigir buena parte de ese fondo de proyectos a mejorar puestos de salud y este mismo convenio lo estamos estructurando con el Ministerio de Educación para ayudar a arreglar escuelas en las zonas más alejadas del país. Ministro, ¿quién verifica la calidad de la obra? La interventoría la puede hacer el municipio porque necesitamos evidentemente un interventor y la dirección técnica de la obra y el acompañamiento lo hace el SENA. Ministro, ¿y una vez listo el cascarón quién compra los equipos médicos para que funcione el Centro de Atención Primaria? Ah, no, no, no. Eso sí es un tema muy especializado que el Ministerio de Salud hará la dotación. Eso, obviamente, no le pidamos a unas personas que no tienen esa preparación que hagan lo que pueda hacer el Ministerio de Salud o las Secretarías de Salud que tienen la capacidad, pero mucho cuidado. No estamos hablando de hospitales de alta complejidad ni de equipos de alta complejidad. Estamos hablando de puestos de salud donde se hace una atención básica. No, pero se necesitan, Ministro, después de construir lo que Ospina le acaba de decir con buen criterio el cascarón, estamos hablando del cascarón, pues lo primero que hay que ponerle al cascarón es un médico y una enfermera y unos equipos y oxígeno y termómetros. Claro, y ahí entra el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene una meta, no la tengo en este momento en mi cabeza, de un número muy importante de equipos de salud. Eso, lo que ustedes están diciendo, médicos, enfermeras, promotores de salud, que no solo atiendan, sino que no solo estén en el centro de salud, sino que estén recorriendo las zonas, diciendo, oiga, la gente se nos va a enfermar porque tenemos aquí un problema de agua. Entonces, llamemos al Ministerio de Vivienda Agua Potable a ver cómo ayudamos, o tenemos un problema de alimentación. ¿Usted cree que, Ministro, esos cascarones los abandonaron por falta de pintura o por falta de médicos? Por el modelo, Néstor. El modelo... Pero el modelo no se ha cambiado. No, no, es que lo vamos a cambiar, es que en eso estamos, y dentro del actual esquema podemos enfatizar algo que no se hizo, que es la prevención. Nosotros perdimos mucho al generar... Usted puede tener razón en eso, pero... Un modelo médico... Pero fíjese que el ministro, el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, anoche opinando sobre todo lo que está pasando en torno al sistema de salud, advierte una situación que yo le pregunto. ¿Por qué implementan ustedes el nuevo sistema de salud si no ha pasado su examen en el Congreso de Colombia? Porque, de todas maneras, en la Constitución y en las leyes se habla de la prevención como un servicio a cargo del Estado. ¿Por qué se bajó considerablemente los programas de prevención? ¿Por qué se cerraron los puestos de salud? ¿Por qué se fueron acabando las promotoras médicas? Porque el modelo que se fue implementando fue un modelo en donde la persona que se enfermaba iba a ser atendida por alguien que vendía salud. Y entonces su negocio era más que prevenir que la persona no se enferme, atender al enfermo. Entonces, evidentemente, esos puestos de salud dejaron de ser rentables porque no vendían ese tipo de servicios y los fueron cerrando y se fueron concentrando en unos hospitales, en algunos casos, de muy buen nivel, hospitales con muy buena atención, pero olvidamos la prevención. Me da la impresión, ministro, de que usted, de que el gobierno se dio cuenta que podía hacer la reforma a la salud sin pasar por el Congreso y estamos ante una reforma a la salud en la práctica al margen del tema parlamentario, de la discusión parlamentaria. No, porque la prevención es algo necesario y usted no se imagina en el actual esquema la necesidad de hacer esa prevención. Lo que pasa es que la prevención la queremos plantear no simplemente como una política de gobierno, sino como una política de Estado. Y para que sea una política de Estado, evidentemente, no tiene que ser solo la decisión de un presidente que nos diga, hombre, trabajemos en estos temas y de unos ministros y de unos funcionarios que dicen, hola, qué interesante abrir en esas zonas lejísimas del país, en esos lugares donde no llega la salud, mejorar unos puestos de salud, que lleguen unos equipos de salud, que hagan prevención, que atiendan a la gente y que nos puedan remitir cuando se necesita esa remisión a otro tipo de centros de salud, sino que eso lo ordene una reforma como la que estamos planteando en el Congreso para que se siga haciendo y no simplemente que se haga en un gobierno. Sí. Ministro, ¿qué estudios previos o de factibilidad se han hecho o se hicieron con respecto a esta nueva propuesta de reforma a la salud? Son los estudios que tiene el Ministerio de Salud para la presentación de la reforma a la salud y en esos estudios indican cuánto CAPS se necesitan, los centros de atención primaria básica y en esos CAPS los estamos buscando y los estamos señalando en esas zonas de manera que esto no es una cosa que amaneció Guillermo Alfonso o Luis Fernando Vedasco con ganas de dar una noticia y se le ocurrió hacer esto ¿no? Eso hay que hacerlo hay que hacerlo en esas zonas lo que encontramos es que en algunos casos ya estaba hecho era simplemente mejorarlo pues si está hecho y hay que mejorarlo utilicemos la fuerza de la comunidad creamos en la acción comunal y hagamos eso obviamente acompañémoslos técnicamente que el municipio el director del hospital porque esos centros casi todos pertenecen a hospitales están cerrados pero pertenecen a municipios son de los municipios obviamente los hospitales son de los municipios hospitales nivel 1 entonces ellos nos van a ayudar a hacer todo este este programa este programa obviamente tiene que tener un alto acompañamiento técnico para acertar y quiero insistir en algunos casos se necesitarán hacer hospitales de nivel 1 donde no hay ningún tipo de atención esos hospitales de nivel 1 tienen un grado de complejidad que evidentemente no se lo vamos a entregar a la acción comunal sino que se hará supongo yo unas licitaciones a través de los municipios gobernaciones o la nación pues para hacer esos hospitales Ministro déjeme déjeme ahí hacerle una pregunta ¿por qué tanta confianza en las juntas de acción comunal para construir? es decir hasta donde yo sé las juntas de acción comunal son básicamente asociaciones de vecinos que se juntan para pedir obras para hacer caer en cuenta las autoridades pero no son constructores no tienen ninguna experiencia construyendo ¿de dónde salió la idea de graduar a las juntas de acción comunal también ahora como constructores del primer paso del primer paso del nuevo modelo de salud? por la experiencia que tenemos en Colombia estando sentados ayer caímos en cuenta que Jorge Londoño fue gobernador de Boyacá y él hizo un programa de vivienda nos contaba más de cuatro mil viviendas con la acción comunal yo fui alcalde de Popayán yo pavimenté más de setenta barrios con la acción comunal e hice cerca de cuatro mil soluciones de vivienda con la acción comunal claro ojo no es la acción comunal sola es con acompañamiento técnico yo contrataba ingenieros cuando era alcalde claro pero a eso me refiero usted me dice como ejemplo le voy a dar a cada junta de acción comunal vamos a suponer quinientos millones de pesos cierto sí señor sí señor ¿qué hace esa junta de acción comunal? para que esa junta de acción comunal pueda comprar materiales lo primero es quién va a hacer el acompañamiento técnico entonces levanta la mano o el director del hospital o el cena o la alcaldía dice yo les pongo el ingeniero no levanta la mano un señor de la junta de acción comunal diciendo yo sé levantar paredes no espera un segundo yo sé instalar yo sé instalar plomería Néstor Néstor el proyecto lo estamos tratando de diseñar nosotros déjeme contarle cómo lo hemos pensado y obviamente yo responderé frente a sus observaciones para que pueda competir tiene que demostrar el acompañamiento técnico y ahí entran los alcaldes el alcalde dice oiga en mi municipio se pueden hacer se pueden recuperar dos centros de salud yo les pongo el ingeniero generalmente esos municipios tienen un ingeniero entonces ya hay un acompañamiento técnico ese ingeniero además sabe comprar materiales ese ingeniero sabe que se necesita pero no los vamos a dejar solo en todo ese proceso entonces el SENA dice mire tenemos unos maestros constructores vamos a comisionar este maestro constructor para que acompañe a la acción comunal en el proceso de mejoramiento de pintura de arreglos de arreglos hidráulicos arreglos eléctricos que se necesite para que ese centro de salud que está cerrado que es una infraestructura que vale con una relativa baja inversión lo pongamos de nuevo cuando ya lo arreglemos entraría el ministerio de salud a la dotación sí ministro me dice un alcalde de un pueblito cercano a su popayán me pide que no mencione de dónde porque se puede meter en problemas que todo esto es para saltarse a los alcaldes algunos alcaldes piensan eso no no señor hay pequeñas obras que hacen la acción comunal ese señor que le dijo es una persona que fue y le dijo a la comunidad que quería trabajar con la comunidad y ahora lo que quiere es contratar él no nosotros podemos hacer unas contrataciones de pequeñas obras con la acción comunal y habrán otro tipo de obras que evidentemente necesitan una mayor capacidad técnica y buscaremos a los alcaldes y habrán otro tipo de obras que necesitan una mucha mayor capacidad técnica y buscaremos a los gobernadores ministro quiero volver a su ejemplo usted comenzó esta entrevista poniendo como ejemplo el departamento de la guajira la alta guajira quiero que se imagine la zona de nazaret la zona de punta gallinas un poco más arriba en puerto estrella ¿cómo sería estos centros de atención que ustedes están pensando sin agua potable sin alcantarillado sin energía 24 7 ¿cómo sería ministro? en donde funcionó un centro de salud en este proyecto específico con acción comunal había agua y había energía porque ahí funcionaba un puesto de salud entonces veremos en donde se tomaba el agua si hay que hacer algunas reparaciones las hacemos en donde se tomaba la energía si yo estoy en las arenas de taroa ahí en la alta guajira y tengo que hacer un puesto de salud es evidente que si no está construido si no hay agua vamos a tener que buscar una solución de agua una opción en esas zonas que conozco que me he caminado en donde entre otras cosas estamos pensando y el presidente lo ha planteado hacer un desarrollo turístico bien interesante lo que tendríamos que hacer es plantas desalinizadoras pensaría yo para poder llevar el agua a esa zona eso no lo hace una acción comunal es evidente que eso no lo hace una acción comunal entonces en ese caso no vamos a meter a la acción comunal a hacer elementos de una complejidad técnica que no puede hacer ministro puestos de salud nuevos abandonados pero todo esto lo quieren hacer exactamente con qué plata es esto con los recursos o son recursos distintos a los del sistema general de participaciones en salud arrancamos con recursos de los ministerios que no son recursos de los municipios porque los municipios reciben una cuaja que se llama la participación de los ingresos corrientes de la nación que es el sistema general de transferencias que tiene que crecer porque en los últimos años la nación creció ingresos y no ha entregado esa parte de los ingresos a los municipios pero como la nación tiene una cuaja que llama presupuesto y los ministerios tienen presupuestos para hacer inversiones en el caso del ministerio del interior tiene unos presupuestos para hacer proyectos con acción comunal creemos nosotros que los mejores proyectos por ahora son proyectos como estos pero ministro el presupuesto de salud y mejoremos escuelas el presupuesto para la salud está asignado el sistema general de participación ya está asignado como hacen aquí para fondear esto para sacar más plata para construir todas estas once mil sedes de atención de salud en Colombia el ministerio de salud si mi memoria no me falla tiene ya seis billones de pesos para mejorar la infraestructura de salud en todo el país el ministerio del interior tiene un proyecto un programa pequeñito pero tiene unos aliados gigantescos que son la acción comunal y creemos que con esa acción comunal podemos arreglar trescientos quinientos mil puestos de salud a lo mejor no podremos llegar a más pero podremos arrancar y tiene un elemento que es bien interesante Néstor cuando una acción comunal se compromete a arreglar su propio puesto de salud que está cerrado y se mete la comunidad a hacer ese arreglo se apropia y defiende su puesto de salud eso lo entiendo ministro pero si usted va a crear una nueva partida presupuestal porque esto no existe y no es menor arreglaronse mil sitios para el sistema de salud ¿a quién le quitan la plata ministro? ¿a alguien tiene que quitarle plata? pues naturalmente Néstor por Dios el ministerio de salud tiene un presupuesto nacional nacional que ya está asignado no señor déjeme explicarle en las transferencias que es un presupuesto de los más grandes de la nación se envía la plata a los municipios ¿para qué? para salud para educación para inversión social la plata de salud y educación está definida qué porcentaje de esas transferencias les llega esa plata no la vamos a tocar esa plata es de los municipios para mantener su atención en salud para pagar el actual modelo del presupuesto del ministerio que es independiente no déjeme aclarar del presupuesto del ministerio que es independiente el ministerio hace una serie de inversiones ¿qué inversiones está haciendo? un hospital en Bichada de 60 mil millones de pesos un hospital en Santander de Quilichao que tiene que terminar y que necesita 30 mil millones de pesos hospitales en todos lados hospitales que no se volvieron a hacer los estamos haciendo en este gobierno eso es presupuesto de la nación y no cogemos los recursos del sistema general de transferencias pero a ver momentico ministro al comienzo de esta entrevista hace 6 minutos usted dijo lo siguiente y le cito textualmente lo que dijo vamos a hacer una revisión de la fórmula de la participación de los ingresos corrientes de la nación para los municipios en salud estamos o no estamos hablando de lo mismo ministro perdón estamos hablando hacia el futuro Néstor me preguntó de unos equipos médicos y Néstor me dijo y esos equipos médicos en el futuro cómo se van a mantener y yo le dije con los recursos del sistema general de transferencias y para ello hay que mejorar ese sistema general hay que dar más recursos ¿cómo se mejoran esos recursos? la construcción de estas 11.000 sedes está fondeada está garantizada la plata claro está en los estudios que se hicieron no sé si son 11.000 yo no sé de dónde han sacado la cifra de 11.000 sedes es probable que sean es probable que sean es probable que estén así planteadas en los CAPS que hay que hacer en todo la cifra se la aclaro la dio la dio su colega el ministro de salud bueno entonces el ministro pues habrá son puestos de salud son CAPS son hospitales etcétera él obviamente conoce más a fondo las necesidades técnicas de su ministerio de lo que lo conozco yo en el plan de tener que recuperar y hacer esos centros encontró el ministerio del interior porque le mandaron muchos alcaldes y muchas acciones comunales unos centros de salud cerrados y dijimos pues abrámoslos arreglémoslos y abrámos no nos pongamos a hacer nuevos centros donde ya existen mejoremoslos y quién es aliado para hacer eso en pequeñas obras pues la junta de acción comunal es básicamente eso ministro y quién va a controlar el buen uso de esos recursos porque pues no es un misterio el tema de la corrupción en el país pues lo va a controlar mi querido doctor Zuleta primero la propia comunidad que va a recibir una copia del convenio que se haga con la acción comunal y a diferencia de los bandidos de corbata elegante de este país que se robaron los billones de pesos de Odebrecht que se robaron los billones 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 de pesos de reficar la comunidad controla mejor cuando sabe cuánto se va a invertir 300, 400, 500 millones en su comunidad también tendrá que entrar por supuesto porque son recursos públicos la Contraloría que revisará muy seguramente este tipo de convenios le hará seguimientos pero yo muchas veces confío más en un presidente de acción comunal que en un emperifollado y muy bien reputado funcionario que se ha robado los billones de pesos de este país y que muchas veces esos robos quedan como ahí ¿Y qué otros países del mundo han tomado ustedes como modelo? ¿O esto es idea propia? No, 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 no la comunidad trabaja en muchísimos países del mundo fui estudiante de intercambio en Estados Unidos con la American Fuel Service que es el AFS mucha gente entenderá de qué estoy hablando y a mí me pareció muy bonito que en una comunidad incluso no una comunidad pobre sino una comunidad que tenía unos recursos interesantes en California la alcaldía el Conti hacía convenios con las comunidades para mantenimiento de parques por ejemplo no, esto utilizar a la comunidad y contratar a la comunidad no es algo que nos hemos inventado nosotros es algo que funciona en muchos lugares del mundo sí, a mí eso de acuerdo a mí eso no me escandaliza ministro quiero hacerle hacerle una pregunta final para ver el vaso aquí medio lleno con todos los riesgos que esto trae con el cambio que esto significa pero por el otro lado si esto es el primer paso para hacer una reforma a la salud en el terreno no a través del Congreso de Colombia querría decir simultáneamente que el pedazo de la salud que funciona hoy digamos para no entrar en discusiones ideológicas que la salud en las grandes ciudades o inclusive en pequeñas ciudades no la van a tocar Néstor lo que esté funcionando bien no lo toquemos Néstor por favor es que mil gracias por esa pregunta Néstor en el fondo lo que quiere la reforma a la salud es que la gente que está en las zonas más alejadas del país incluso en las mismas ciudades y que no tienen el acceso que tenemos usted y yo puedan tenerlo pero si algo está funcionando en las ciudades como se le ocurre por ejemplo que nosotros vamos a ser tan bárbaros de decir Cali funciona la atención cuando a la gente la remiten a esas clínicas espectaculares que hay en Cali en Bucaramanga en Bogotá en muchas ciudades de Colombia hombre eso seguirá funcionando lo que nosotros queremos es llegar a las zonas donde no está funcionando el modelo es el ministro el caucano ministro del interior hablando de temas de salud porque el ministerio de salud es el que tiene la interlocución con las juntas de acción comunal le entiendo bien ministro el ministerio del interior el ministerio del interior el ministerio de salud interlocutor de las juntas de acción comunal 65 mil juntas de acción comunal muchas de ellas van a ser utilizadas para construir estos puestos de salud en regiones fundamentalmente apartadas de Colombia creo que es el resumen ministro ¿verdad? para mejorar los puestos que existen es que muchos de ellos le entendí no existen es decir están abandonados en donde no existen muy seguramente la inversión es mayor Néstor en donde no existen los puestos de salud la inversión va a ser mayor porque hay que hacerlos y muy seguramente tendremos que acudir a los alcaldes a que nos ayuden a hacer esos puestos de salud porque la complejidad técnica de arrancar de cero es mayor que la complejidad técnica de coger un puesto de salud y arreglarlo es el ministro Luis Fernando Velasco esta mañana en Blu Radio 733 gracias por la explicación y le deseo mucha suerte ministro creo que volveremos a hablar del tema volveremos a hablar muy gracias Néstor gracias señor feliz día 7 de la mañana 33 minutos